Gracias maestro, gracias. Me gusta tu sesión y de verdad que Dios te bendiga y te siga bendiciendo así que está muy bien. Gracias maestro, estuvimos escuchando. Muchísimas gracias, en breve tendremos muchas, muchas interesantes, entregando muchas canastas, regalos y además la participación del... Dale caco, dale mente, que llegó Julio Clemente. Dale caco, dale mente, que llegó a Julio Clemente. Dale caco, dale mente, que llegó Julio Clemente. Dale caco, dale mente, que llegó Julio Clemente. El periodista del pueblo, el que prefiere la gente. El nene que da la vuelta con su estilo diferente. Dale caco, dale mente, que llegó Julio Clemente. Dale caco, dale mente, que llegó Julio Clemente.